Abogada, en cuanto a la ciudad de santuario, ¿qué le puede suceder a las personas que buscan refugio en esas ciudades? Las ciudades de santuario son todas aquellas que se han rehusado que sus policías hagan el trabajo de ICE. Pero aquí, ojo, Tabela, porque no quiero que nadie se confunda. Las leyes de inmigración continúan siendo las mismas. Aunque usted viva en una ciudad de santuario o no, las leyes de inmigración dicen que si usted está viviendo aquí sin documentos, existe el riesgo de que las autoridades de ICE los detengan y los pongan en un proceso de deportación. Entonces, nosotros como comunidad tenemos que estar bien informados acerca de nuestros derechos. Ahora, Pamela, no quiero que esto se malinterprete porque muchas personas dicen, bueno, ya conozco mis derechos, esto quiere decir que no me van a deportar. No, los oficiales de ICE bajo estas directivas van a actuar de la manera que lo han hecho por muchísimos años. Y esto es de tratar de deportar al mayor número posible. Entonces, ahora más que nunca, tenemos de que hacer que nuestros familiares tomen las fotos si están rompiendo nuestra puerta o si entran a nuestros hogares o a nuestros hogares de trabajo, sin importar si vivimos en la ciudad de santuario o no. Y abogada, también se mencionó un aumento en las deportaciones y las detenciones. ¿Cómo afectaría a las personas que están viviendo en Estados Unidos sin estatus legal? Pamela, yo te he dado un resumen de lo que dicen las acciones ejecutivas, pero te puedo decir como abogada de inmigración que mucho de lo que se menciona ya se está llevando a cabo. Las personas que cometen delitos son deportadas a diario. Las estatísticas de los números de personas que están siendo deportadas son las más altas que hemos tenido en los últimos años. Entonces, para que una persona no llegue a ser parte de estas estatísticas, lo mejor que podemos hacer es tener una buena conducta moral, no cometer delitos, porque hasta un delito menor, cual es, por ejemplo, el manejar bajo la influencia del alcohol o droga, como se llama, muchas personas lo conocen como DOI, eso ya es prioridad en este momento. Así que, a caminar derecho, a conocer nuestros derechos, y aquí los vamos a mantener informados como siempre. Esa es información muy importante, licenciada. Gracias a la abogada Jessica Domínguez, de Migración, por unirse esta tarde. Gracias, abogada.